Trajeron serenata a mi barrio Feliz cumpleaños Marleni Mira ya salió la vecina que saca al perrito solo pa chismear Fue puta se le van a caer los titos Ya salió la viejita a ofrecerles comida Camila, Camil Ay está durmiendo, ay esta china mareca si es bonita Carlos usted en serio quiere regalarla, a mi me da pesar con ella como hacemos Ahorita la llevamos al parque y nos vamos corriendo Alguien me escribió Todavía no tienes ceja, jajaja Que pensaba mamita que yo me iba a dormir y me iba a despertar con la ceja puesta No va hijo de puta Bebé vamos un ratico porfa No no no, pa que pa que me deje sola otra vez Gorda, te lo juro por mi abuelita muerta que hoy no te dejo sola Bueno hágale No que no me iba a dejar sola, ya se está besando con un desconocido Ay no moleste piroa Mucha malparida Mucha malparida Voy a buscar filtros de ceja pa ver si alguno me cambia esta vaina Que es esta mierda Parezco la musa de mi papá Un saludo mi lena El pajarito se ve sin un ala Ay que picadito Miren este Lilo la las multipasen Bebé este baile la rompe Yo creo que la gente va a llorar por la historia que cuenta Por la originalidad Esa presentación se va a volver viral Uff me quito una teta si no Y lo va a ver Lady Gaga y va a decir Quiero que sean niñas y sean mis bailarinas Y vamos a ser famosas Que emoción Me puse a ver un tutorial para quitarle la cascara al huevo Para no tener que quitarle mierdita por mierdita Y mire como me quedaron No es que a lo bien yo no sirvo para un culo Se ve feo pero se vea rico Como yo ¿Qué? ¿Cómo que no? Me colgó Marica yo casi nunca voy a un concierto Iba a ir al de Billy Y era hoy jue Puta yo hasta le tenía una salchipapa preparada Cambiando de tema Mira esa salchipapa tan básica No tiene ni mierda Más básica que tu amiga que hace audios de Harley Quinn en TikTok Pueden creer que hay gente que piensa que me llamo Juan Daniel Yo me llamo Juan David Morales Carranza Pero tú me puedes decirte cariño Prostituta Jennifer se me había olvidado contarte Que le subí nuevos lazos comadre Por si no tienen un culo que hacer Pues deslice y ve más estupideces Le da like Comenta y esas cosas sabrosas que usted sabe hacer Let's play a little game Just between you and I